Hola, soy Nicolás Aguilar, bartender en Olé, tapas y copas y hoy día les voy a preparar decoupier watermelon spritz. Para comenzar nuestro spritz vamos a ensurriar un poco nuestra copa y removemos el exceso de agua, partimos entonces con 60 ml de licor de copia de sandía, agregamos hielo, para cargar nuestra copa y agregamos espumante bruto, esto va a hacer que nuestra mezcla se siente y completamos con agua con gas, para expandir un poco más la burbuja, es un cóctel en extremo refrescante, agregamos un poquito de menta, solamente por estética y melón deshidratado, decoupier watermelon spritz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!